Esa canción va dedicada para todos los hombres, para todos esos mentirosos y tramposos ¡Mandla! ¿Por qué no soy un juego de amar? ¡Vamos! ¿Y cómo dicen? A mí tú no me tomas, como te da la cara Y tú estás jugando, pues ya no estás en nada Yo soy una mujer de gantanas al vuelo Conmigo te equivocas, porque no soy un juego ¿Cómo dicen? Porque no soy un juego ¿Cómo? Porque no soy un juego ¿Y cómo dicen las mujeres? ¡Oye! Cintura, 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 cintura Eso Yo no soy un juego Yo no soy Oye, conmigo te equivocaste Porque no soy un juego ¿Qué va? Yo no soy un juego Yo no soy Mira Yo no soy 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 Un juego Yo no soy Un juego Yo no soy Y porque el hombre que a mí me quiera Que Conmigo no juega Radio Panamericana Oye, no hay tu vida, Vitucho ¿Eh? Te riré tromposazo Yo te conozco Oye ¿Qué quieres o mujer que yo tengo yo a favor? Sí, sí Te noto muy extraño Un poco distraído Cuando estás a mi lado Te noto pensativo No me amas como antes Ni besas como antes Y sin ningún motivo Te quieres ser conmigo Es que no me doy cuenta Que mancha tu camisa Te deja su perfume Con la cara de la policía ¿Cómo dice chicas? ¿Qué te dé a esa mujer? Que yo no pueda darte Dime Dime ¿Qué tiene ella? Que yo no pueda darte ¿Qué te dé a esa mujer? Que yo no pueda darte Dime ¿Qué tiene ella que yo? Que yo no pueda darte Dime ¿Qué tiene ella que yo? Que yo no pueda darte Nada porque me sigue buscando Santo Producciones Santo ¿Qué tiene ella? Caramba Que yo no tengo ¿Qué será? ¿Qué será que será que será? ¿Qué será que será? ¿Qué será que será? Que yo no tengo ¿Qué? ¿Qué tiene ella? Caramba Que yo no pueda darte Que yo no pueda darte Ya no me animas Ya no me amas Y te apureces por nada ¿Qué tienes? ¿Qué tiene ella? Caramba Que yo no tengo Que yo no tengo Lo suena así Lo suena así Navidables Porque siempre vuelven Siganlo, así, oye ¡Hey! Dime que tiene, dime que tiene, dime que tiene ella Dímelo, 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 porque te gusta Dime que tiene, dime que tiene, dime que tiene ella Tendrás que decidir, no te voy a dudar, entre yo y yo Dime que tiene, dime que tiene, dime que tiene ella Oye, y eso va a apretar a las personas enamoradas La que va a apretar a las personas enamoradas Oye, ese brujo con tu mirada Mira, nunca me vayas a olvidar Siento, dentro de mí estás en tu cuerpo Es gran y profundo y me quema por dentro yo sé que es amor Siento que cada día te quiero más Siento que en mi mente tú siempre estás Y que por siempre para mí serás El brujo de amor es el que tú has dejado en mí Mi vida no es vida, es de tu partida Tengo que aprovechar Tengo que aprovechar este momento 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 Y tú, Chiquis Y que, y que ¡Y te aguas en face! ¿Qué pasó con ese aplauso? Aplauso Bien, 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 bien Gracias Miami Ay, ay, ay